Antes de comenzar, si quieres ver los goles de Barcelona o jugadas que no pongo en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram de SoloFútbol estaré pasando todo esto. O si no, los momentos de las presentadoras nunca antes vistos, igualmente en el Instagram de las presentadoras que te lo dejo acá. Hola amigos, te saluda Kareli Jaén, tu presentadora favorita. Me he dado cuenta, tú que me estás mirando, aún no te has suscrito al canal. ¿Qué esperas para hacerlo? Prometo regalarte un lindo corazón en cada comentario que me dejes. Recuerda activar la campanita ya que así sabrás cuándo subimos un nuevo video. Llenemos este video con muchos pulgares arriba, así que en este momento regálame un like. Recuerda seguirme en las redes sociales ya que subo excelente contenido. El link lo encontrarás aquí abajo en la cajita de descripción. En fin, ponte cómodo, relájate y que disfrutes del video. Besotes y abrazos. Comenzamos con los saludos. Joe Sincero que dice, su ídolo favorito Gabriel Márquez, deja de ser ridículo. Pues yo no lo digo, simplemente la foto lo dice todo. En Macarandana que dice, equipo Delfín está desarmado, pues del año anterior pasó lo mismo. Se fue Chicaiza y ahora el cuadro cetáceo salió campeón. José Luis Torres desde el Oro Guaquichas. Kevin Flores, hincha de Melec. JRCR desde Guayaquil, que me un saludo para Brittany Franco. Nick Ramírez desde Italia. William Olmedo que dice el partido de Barcelona, si en mi Instagram lo puedes mirar en las historias. Jordi Flores desde Durán. Mi gente, el resto de saludos al final del video. Fue el más destacado del encuentro, Damian Díaz, la pieza clave que tiene Barcelona en Copa Libertadores. Precios para la explosión azul. Melec anunció la preventa para su noche de presentación. Aseguran que es, el mejor equipo de estos últimos años. ¿Cuál Melec fue el mejor? ¿El del 2014 con Mena y Bolaños o el de este 2020? Tremendo equipo que armó para este 2020. Conoce cuál será el once titular de Emelec para la explosión azul. Así jugará Liga de Quito para la noche blanca. El once titular que pondrá a Pablo Repeto ante el Fénix de Uruguay. Prácticamente clasificados a la siguiente ronda. Barcelona gana con jerarquía 2 por 0 de visitante en Copa Libertadores. El estadio monumental estará repleto para el encuentro de vuelta. Barcelona a un paso de clasificar a la siguiente ronda. Un central con gol y con técnica, William Riveros. Y su tremenda pinturita que se mandó durante el encuentro de ida de Copa Libertadores. Una dupla que dará miedo, tanto en Copa Libertadores como en campeonato nacional. Damián Díaz y Emanuel Martínez. Dos jugadores que le darán muchas alegrías a Barcelona. Pese a que ganó en Uruguay, analizaron los errores que tiene Barcelona. El cuadro amarillo, un equipo que dará mucho de qué hablar. Un pase a lo Ronaldinho de Damián Díaz con Barcelona. Magistral jugada que se mandó el Quito durante el encuentro de Copa Libertadores. Precios para la explosión azul. Embelega anunció la preventa para su noche de presentación. A menos de una semana, el cuadro millonario publicó los valores para las diferentes localidades del York Capwell. Las cuales son, General, 8, Tribuna General Gómez, 12, al igual que el palco Pío Montúfar, Tribuna San Martín, 15 y palco General Gómez, 30 dólares. Tremendo equipo que armó para este 2020. Conoce cuál será el once titular de MLEG para la explosión azul. El once titular sería el siguiente. Así jugará Liga de Quito para la noche blanca. El once titular que pondrá a Pablo Repeto ante el Fénix de Uruguay. A menos de tres días para la noche de presentación del plantel. Pablo Repeto ya tendría definido el once que mostrará este 25 de enero ante los uruguayos. El cual te mostramos a continuación. Con Adrián Gavarini en el arco, Luis Ayala, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez y Pedro Pablo Perlaza. Lucas Villarruel, Antonio Valencia, Marcos Caicedo, Junior Sornosa, Matías Zunino y Cristian Martínez Borja. Prácticamente clasificados a la siguiente ronda. Barcelona gana con jerarquía 2 por 0 de visitante en Copa Libertadores. Durante el primer encuentro por la fase 1 de este torneo, el cuadro amarillo sacó un importante resultado en condición de visitante. Con un juego sin errores, los de Fabian Bustos marcaron dos goles en suelo charrúa. El primero, tras una jugada colectiva donde Jonathan Alves recuperó el balón, asistió a Emanuel Martínez. Y este dio el pase de gol para su otro compañero Fidel Martínez, quien solo la empujó al arco rival. El segundo, tras un pase a fondo de Damián Díaz, su compañero Emanuel Martínez, aprovechó esta asistencia para definir magistralmente. Con este 2 por 0, Barcelona recibirá a progreso este próximo miércoles 29 de enero a las 19.30 en el Estadio Monumental. El Estadio Monumental estará repleto para el encuentro de vuelta, Barcelona a un paso de clasificar a la siguiente ronda. Tras el 2 por 0 en el cotejo de ida en Uruguay, los amarillos tienen prácticamente en su bolsillo la clasificación a la fase 2 de este torneo. Por otro lado, y ante este excelente resultado, se estima que el encuentro de vuelta en Guayaquil sea de a estadio completamente lleno. Un central con gol y con técnica, William Riveros, y su tremenda pinturita que se mandó durante el encuentro de ida de Copa Libertadores. Ante un excelente encuentro en lo colectivo, el paraguayo también tuvo su momento de lujo, ya que humilló al delantero rival, tras salir jugando con clase en una jugada defensiva que era muy difícil de controlar. Fue el más destacado del encuentro, Damián Díaz, la pieza clave que tiene Barcelona en Copa Libertadores. Ante su nivel mostrado en este cotejo, el presidente Carlos Alfaro Moreno destacó las cualidades del Kiku, ya que fue el motor que movió a Barcelona para obtener la victoria 2 por 0 en Uruguay. Se puso el equipo al hombro e hizo lo que tenía que hacer. En esto hemos encontrado una linda sociedad con Emanuel, como decía el abogado, un albe desmotivado, enchufado, comprometido, y eso genera buena vibra que es lo que necesitamos en este comienzo de temporada. Una dupla que dará miedo, tanto en Copa Libertadores como en Campeonato Nacional, Damián Díaz y Emanuel Martínez, dos jugadores que le darán muchas alegrías a Barcelona. El abogado Roberto Bonafón comentó que ambos argentinos le darán un juego nuevo en lo colectivo al equipo. Emanuel Martínez se me parece muchísimo a Damián Díaz cuando llegó acá, porque Damián ahora tiene una posición más retrasada. Cuando llegó acá era un poco más adelantado. Cuando se conectaba con Damián Díaz, lástima que Emanuel se fue temprano al partido. Pero cuando se conectaba con Damián Díaz, parecían cuatro pies dirigidos por un solo cerebro. Este es una dupla, atentí que esto queda grabado y hay que decirlo antes, no después, porque somos campeones olímpicos. Este es una dupla explosiva. Y otra, contagian a Alves. El primer gol es una recuperación de él, se la quita al central. Es una recuperación de Alves. Hay una triología que se está armando, un triángulo de salida, un triángulo ofensivo. Pero, ojo, en esa zona, porque ese rotar de orillas muy bueno de Fidel, justo cuando habían rotado la posición y Fidel se había ido al lado de Emanuel y Emanuel estaba en el lado de Fidel, aparece la conquista. Y qué buena salida de Velasco. Qué buena salida de Velasco. Pero lo de Emanuel con Damián Díaz no le recuerda los inicios de Damián en Barcelona. Un pase a lo Ronaldinho de Damián Díaz con Barcelona, magistral jugada que se mandó el Quito durante el encuentro de Copa Libertadores. Durante el encuentro contra Progreso, el volante creativo amarillo tuvo varios momentos en lo individual, los cuales fueron destacados por la prensa internacional. Uno de ellos fue una jugada a lo Ronaldinho, quien sin mirar a su compañero, el Quito asistió magistralmente a Emanuel Martínez. Y ante esto nos sigue demostrando que por algo fue y seguirá siendo el mejor extranjero que ha tenido Barcelona en estas últimas dos décadas. Pese a que ganó en Uruguay, analizaron los errores que tiene Barcelona, el cuadro amarillo, un equipo que dará mucho de qué hablar. Es el primer partido y nosotros no podemos descalificar ningún entramado táctico. Todo salió a través de nombres propios, pero la estrategia del técnico no se ve en este partido, porque eso cuesta. Eso es para dos meses, tres meses, para ver cuál es la identidad, porque todo equipo se parece a su entrenador. Y este equipo todavía se parece a Díaz, Emanuel se está acomodando, es decir, se sigue pareciendo a Díaz porque Díaz dirigió la función. Es el eje, la brújula del cuadro. Y tomaba la pelota y la pelota era oxígeno de este cuadro, amarillo, a eso me refiero. Hay que coordinar los Martínez con la salida de los laterales. Normalmente hay que. Aseguran que es el mejor equipo de estos últimos años. ¿Cuál embelec fue el mejor, el del 2014 con Mena y Bolaños o el de este 2020? Durante el programa DirecTV, analizaron ambas alineaciones del bombillo, tanto la del 2014 como la de este año. Ok señores, embelec 2014, tremendo equipo. Marcar dos cosas primero. Vamos con esto, ok. El dibujo era 4-4-2 con Lastra, Pedro por dentro, Burbano Jiménez por fuera y flotando Miller y Ángel Mena. Ahora, es difícil evaluarlo porque todos estos nombres están precedidos de tres años con Gustavo Quinteros. Entonces, este equipo no era solamente bueno por los nombres, sino por el funcionamiento del trabajo colectivo que Neme mismo dice habrá que conseguirlo ahora. Punto 1 y punto 2 antes de seguir con la alineación que vamos a poner en 2020. Es incomprobable porque ninguno de nosotros sabe si Barceló es lo que se espera, no sabe si Rodríguez es lo que se espera, no sabemos si el colombiano Zapata es lo que se espera. Entonces, la del 2020, póngala por favor, cámbiala. A ver señores, vamos. Ortiz, Leguizamo, Vega, Romario, con Hernández no está ahora. Va a Carabalía ahí me imagino. Hernández es el nuevo, el que ahora se fracturó el rostro. Ceballos, ahí está Rodríguez. Sebastián, sí. Sebastián, sí. Regresa Burbano, el colombiano Zapata, Rojas y Barceló. Creo que el fichaje de Ceballos es contractural para lo que quiere Ténico Rescalvo. Se potencia con la tuco, Ordoña y el sentimiento de Andelangulo. A mí me parece buenísimo el plantel. Esperando que los extranjeros rindan. Yo no puedo emitir más comentarios sobre esta aseveración de alguien que sí puede porque los tiene ahí. Debido a que hasta el día de hoy apenas el amistoso con los alejerinos del otro día. No hay mucho más antecedente. Y sabemos también que los amistosos sirven pero no te marcan cosas. Al menos el Emelec 2019 nos los evidenció. Dos, tres buenos partidos espectaculares con los chicos que llegaron. Y sabemos lo que pasó tres meses después cuando estaba Mariano Soso fuera. Y la mayoría de esa generación que llegó muy señalada y algunos evidenciándole. Los saludos pendientes para... Steven Lascano que dice que le gusta cómo juega Emelec en este año. Rommel Domínguez desde Yaruki. Gracias crack. DJDJ que dice ya me suscribo por Instagram. Como les comento en las historias podrás ver el encuentro si es que te lo perdiste. Jimmy Terán desde Guayaquil. Emanuel Cedeño que dice que saques imágenes del estadio de Emelec en la noche. Pues en este video tenemos imágenes del estadio George Capwell en la noche. Arnold Santiago Yucca que dice un saludo para mi papá Pedro Yucca. Gracias cracks. José Luis Yaqué. Gracias y hincha de Barcelona desde Guayaquil. A Seb Once desde Quevedo. Y que envió un saludo para su novia Julie Lord. Mi gente ha sido todo por el día de hoy. Topes. Eso es todo por el día de hoy. Si te pedís alguno de los videos anteriores no te olvides de mirarlos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Chau.